En el marco de la celebración del 36º aniversario del Teatro de la Ciudad de Emilio Rabasa, se abre la convocatoria del octavo encuentro de solos y duetos de danza contemporánea, donde podrán participar todos los bailarines de danza contemporánea. Tienen hasta el 31 de octubre para presentar su propuesta. Informes al 61-313-49, 61-312-97 o visita la página www.conecultachiapas.gov.mx. Invita Coneculta. ¡Gracias!